Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estamos iniciando nuestra sesión del seminario de divulgación de investigación de operaciones y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro en ciencias Héctor Maravillo. Él es actualmente estudiante de doctorado en optimización en el IMAT por Navaca y el día de hoy nos va a hablar acerca de un modelo de programación binivel para un problema de regulación del mercado aplicado a la industria metoquímica. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bien, la idea de esta plática era contar qué fue lo que hice en la maestría, cuál fue el tema de mi tesis, que ya lo anunció la profesora, y también introducir a los problemas de programación binivel, que es una tendencia que está creciendo, pero todavía es poco conocida en el país. Este trabajo... Se le acabó la batería. Lo realicé con mi asesor, que es el doctor Fernando Camacho, de la UAN-EL de Nuevo León, y mis coasesores, el doctor Justo Puerto, de la Universidad de Sevilla, y la doctora Martín Lave, de la Universidad Libre de Bruselas. Entonces, inicialmente, daría algunos elementos de qué es la programación binivel, después plantearía mi problema, cuáles fueron los métodos que utilicé para resolverlo, y algunos resultados y conclusiones. Bueno, normalmente, todos los problemas que aparecen en un curso clásico de investigación de operaciones, implican tener un solo tomador de decisiones. Piénsese en cualquier problema, es una empresa de aviones, una empresa de camiones, un hospital, una escuela, que quiere optimizar a partir de determinar sus recursos. Sin embargo, a veces no consideran la interacción con otras personas o con otros grupos de personas, y a partir de ahí es que surge la programación binivel, que ocurre cuando quiero optimizar, pero no puedo determinar las decisiones de la otra persona. Este tipo de problemas surge con los juegos de Stackelberg. Stackelberg fue un economista alemán, entre paréntesis que a decirlo, también fue nazi y miembro de la CSS. Pero bueno, dentro de las cosas que logró fue plantear este tipo de juegos. Lo que él analiza es lo siguiente. Ya había una serie de modelos para analizar la estructura del mercado. Estaban los modelos de competencia perfecta, estaban los modelos del monopolio, donde solamente una empresa decide, y existía el modelo de duopolio de Cournot, que planteaba, bueno, tenemos dos empresas, oligopolios, que compiten en la producción de mercancías. Y entre los dos se define el precio y se afectan las funciones objetivos de cada una. Stackelberg dice, bueno, imaginemos este modelo, pero pongámoslos en una relación asimétrica. Y entonces plantea que va a existir dos jugadores, el líder y el seguidor. El líder determina primero, juega primero, decide cómo distribuir sus recursos. Eso modifica el problema del seguidor, el cual toma esa decisión del líder como parámetros y optimiza su problema. Entonces, el problema del juego de Stackelberg, el líder lo que va haciendo es prever cuáles son de sus decisiones que él toma, qué es lo que puede optimizar el seguidor, y a partir de eso tomar la que más le convenga. Ahí tenemos la formulación clásica de un problema de programación binivel. En términos matemáticos, el problema de programación binivel va a consistir en un problema normal de programación, pero que una de sus restricciones es a su vez otro problema de programación o de optimización. El apuntador no funciona, pero tenemos la función objetivo, normalmente es de todo el problema, que se conoce como la función objetivo del líder, del nivel superior, está sujeto a sus restricciones, y otra de sus restricciones es otro problema, conocido como el problema del seguidor o el problema del nivel inferior, que tiene su propia función objetivo y sus propias restricciones. Entonces, se considera que existen dos variables en el juego de Stakelberg, digamos que la otra variable no decide, no decide sobre ella, pero a partir de la formulación de programación binivel sí puede, sí se considera como las variables propias del líder, el X y Y en ese caso. Va a haber tres conceptos importantes que hay que recordar y que voy a estar hablando a la hora de las resoluciones de este tipo de problemas. El primero, la región de restricciones, que lo que va a consistir son los puntos en el espacio que cumplen con las restricciones tanto del nivel superior como del nivel inferior. Luego, el conjunto de restricciones racionales, que es para cada decisión que toma el líder, el valor que optimiza el seguidor. Y finalmente, la región inducible o la región factible del problema binivel, que son aquellos puntos en el espacio que cumplen las restricciones tanto del líder como del seguidor y que a su vez, el seguidor está optimizando. Gráficamente, puede entenderse mejor cómo funciona este problema. Tenemos un problema de programación lineal clásico. Está la función objetivo que está apuntando en la dirección del vector F, sujeto a una serie de restricciones. Las soluciones factibles en este problema son todos los puntos que están dentro del poliedro y sus orillas. Los vértices también que están en la orilla, en los puntos extremos. Sabemos que en un problema de programación lineal, si existe la solución, esta va a estar en uno de los vértices. Sin embargo, cuando tenemos un problema de programación binivel, la solución factible de ese problema ya no es todo el poliedro, sino únicamente las aristas en las cuales el seguidor está optimizando. Por ejemplo, si tuviéramos las X en la parte horizontal, las variables del líder, las Y en la posición vertical, las del seguidor, para cada valor que tome el líder, digámoslo por ejemplo 2, el seguidor optimiza y la función del seguidor apunta en la dirección del vector azul. Entonces, cuando tenemos la decisión del líder en 2, optimiza en 2,1. En el ejemplo anterior, si no tuviéramos esta función objetivo del seguidor, la solución estaba en la arista, digo, en el vértice 3,6. Sin embargo, ahora solamente los que están en la orilla remarcada de rojo son las soluciones factibles de este problema o la región inducida. Algunos ejemplos interesantes que hay en este tipo de problemas han surgido en los últimos años. Por ejemplo, en los bancos surgieron a partir de la crisis económica del 2008 en España que muchos bancos tenían que cerrar sus sucursales. Sin embargo, cerraban sus sucursales pero las otras empresas seguían teniendo sucursales. Yo puedo cerrar pero no puedo asegurar que mis clientes sigan estando conmigo. Entonces, yo tenía que, tengo que optimizar qué sucursales cerrar considerando que los clientes no puedo determinar lo que ellos decidan. Ellos, lo más probable es que van a estar optimizando su función de distancia. Ellos se van a quedar con la sucursal que le queda más cerca. Entonces, yo lo que voy a buscar es evitar perder mayor número de clientes. Otro ejemplo interesante es el de logística humanitaria. Este surge a partir del sismo de Chile en 2010. Bueno, hubo un sismo en varias ciudades. Entonces, el gobierno de Chile tenía que decidir en qué puertos y en qué aeropuertos colocar centros de distribución de acopio donde los países extranjeros mandarán víveres. pero Chile no podía decidir dónde los países extranjeros los mandaban. Entonces, tenía que optimizar en qué lugar colocar estos centros de acopio y los países extranjeros, la ONU, etcétera, deciden a dónde llevarlos. Entonces, ahí teníamos el país líder de Chile y los seguidores eran estos organismos internacionales. Otro ejemplo bastante interesante inició con antiterrorismo pero se ha aplicado para terminales aéreas, para la distribución de las patrullas, de las policías en las colonias. Tenemos el líder que tiene que decidir qué instalaciones fortificar. Estaba pensado inicialmente para instalaciones eléctricas pero puede aplicarse para instalaciones de petróleos o para la red urbana de las calles. ¿Dónde fortifico? considerando como seguidor al grupo terrorista. Entonces, a partir de donde yo fortifique puedo saber hacia dónde el terrorista va a atacar y lo que voy a intentar minimizar es la afectación que pueda darme estos grupos terroristas o un grupo de criminales, una pandilla, etcétera. Bien, después de esta introducción muy rápida de lo que es la programación binivel, veré cuál es el problema que abordamos. Este problema surge de la situación en la que se encontraba la industria petroquímica y petrolera en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. A partir de 1958 se establece una ley que reglamente el artículo 27 y que lo que determina es sólo el gobierno, sólo el Estado a partir de Pemex y sus subsidiarias van a poder producir hidrocarburos, petróleo, gas natural y petroquímica básica. Por ejemplo, metano, etano, las naftas. Y en la petroquímica secundaria van a poder participar, van a poder estar empresas privadas produciendo lo que se llama petroquímica secundaria, metanol, etileno, etcétera. Entonces, la idea era modelar ese sistema donde el gobierno intenta regular el mercado, pero no a partir de imponer impuestos o no a partir de determinar los precios, sino de manera indirecta. Es decir, participando con sus propias empresas y limitando la producción de la materia prima que le surte a las empresas privadas. Entonces, tenemos, por un lado, el líder que va a ser el gobierno a partir de Pemex y sus subsidiarias, que va a estar en la producción de petroquímica básica, que sería este lado lo que se llaman insumos, y va a tener empresas que van a producir también petroquímica secundaria y que van a competir con las empresas privadas. definimos con la variable Z esta insumos de petroquímica básica con X y Y la producción de petroquímica secundaria con X la que hace el gobierno y con Y la que hacen las empresas privadas. Y otro elemento que se introdujo en el modelo fue considerar la existencia de un ente que regula las empresas privadas, ya sea un organismo regulador dentro del gobierno como puede ser la COFESE, etcétera, o la unión de las propias empresas para que funcionen como un solo seguidor, que también existe en México como el Consejo Coordinador Empresarial, la COPARMES, etcétera. Esto, esta restricción es un poco limitante, era necesaria en el modelo, existía elementos de la realidad que lo justifican, sin embargo también en un segundo momento la idea era continuar este problema cuando en el nivel inferior las empresas están compitiendo y en esa competencia dentro de la programación binivel lo que tendremos que encontrar es primero un equilibrio de Nash en el nivel inferior y luego a partir de eso optimizar el problema binivel pero ese problema no nos metimos. Bien, la formulación matemática la veremos en términos generales la primera la función objetivo y la primera restricción lo que es lo que están intentando hacer es que la producción de bienes finales que era la petroquímica secundaria tanto de las empresas privadas que es Y como del gobierno que es las X sea lo más cercano a la demanda de ese producto que estaría representado por la DI lo que vamos a intentar es minimizar tanto el sobrante como el faltante ya que si sobra es producto que se pierde o que implica costos de almacenamiento y si falta pues implica costos de importación es lo que se estaba intentando evitar además el gobierno al ser una institución de función social de función pública no está intentando maximizar su ganancia sino únicamente cumplir su presupuesto que es lo que viene representado en la restricción 2.3 superar la T sería el presupuesto asignado y mientras logre conseguir esos ingresos por el gobierno está bien la configuración que haga el PI y los CJ son los precios del producto y los costos del producto y del gobierno después las restricciones clásicas de la capacidad productiva del gobierno tanto para las petroquímicos secundarios con X como lo petroquímico básico con Z y el problema del nivel inferior que serían de las empresas privadas lo que estos están intentando hacer pues es lo común maximizar su ganancia la diferencia entre el precio y el costo que están teniendo sujeto a dos restricciones la 2.10 también es una restricción clásica de capacidad productiva porque no supere las capacidades que tiene mi empresa y la interesante es la 2.9 que es a partir de la cual el gobierno está limitando las posibilidades de la empresa de las empresas privadas lo que estoy diciendo es puedo yo limitar cuánto producto estoy surtiendo y eso va a obligar a las empresas privadas a cambiar su configuración de producción para yo poder optimizar el equilibrio del mercado que es lo que está intentando en la función objetivo bien si analizamos el nivel inferior el problema del nivel inferior en el ejemplo pasado lo que tenemos es que la variable de líder está afectando las restricciones del seguidor a partir del Z los rojos serían las variables del líder los azules las del seguidor está afectando la región de restricciones del nivel inferior pero no afecta su función objetivo al ver el problema dual pues invierte esta cuestión las variables del líder solamente afectan la función objetivo en el problema dual pero no afectan las restricciones del nivel inferior del problema dual del nivel inferior eso va a implicar que solamente vamos a tener un politipo para todo nuestro problema binivel y eso es lo que vamos a utilizar en los algoritmos normalmente la forma de abordar inicial los problemas de programación binivel es volverlos de un solo nivel y aplicar las técnicas conocidas sin embargo se ha demostrado que los problemas binivel corresponden a problemas NP duros aún en el caso como el mío que es un problema lineal tanto en el nivel inferior como en el nivel superior entonces aunque se hagan estas reformulaciones en los resultados veremos que computacionalmente no son tan útiles la primera reformulación si tenemos el problema primal y dual podemos encontrar una solución óptima al problema binivel incluyendo las restricciones del dual e igualando la función objetivo primal con su dual y esto nos va a generar una solución en la cual el seguidor está optimizando y por lo tanto está dentro de la región inducida del problema binivel la segunda bueno antes de eso como detalle esta reformulación nos queda como un problema de un solo nivel pero con una restricción no lineal eso va a traer sus complicaciones la segunda reformulación es bueno quitemos esa restricción no lineal introduciendo las condiciones de holgura complementaria siguen siendo no lineales pero se pueden reformular para linealizarlas utilizando la técnica de las semigrandes no me meto tanto en los detalles si quieren ahorita en la parte final podemos entrar en ello y bueno al final esta reformulación va a ser un problema entero mixto y también va a tener su complejidad computacional porque implica agregar nuevas variables y nuevas restricciones ahora viendo esas dos problemáticas en cuanto a la complejidad computacional de las reformulaciones exactas dijimos bueno ahora abordemos métodos heurísticos el primer método heurístico denominado de iterativos sobre puntos extremos lo que va a buscar es ya que sabemos que el politopo del problema dual es fijo pues vamos explorando cada uno de sus vértices resolviendo lo que llamamos un problema maestro hasta que nos acerquemos a la solución óptima del problema mínima el problema de este de este algoritmo es que cae muchas veces en óptimos locales esta la tenemos lo que resuelve el problema maestro son todas las restricciones tanto del nivel superior como del nivel inferior y una serie de restricciones que lo que van haciendo es igual encontrando una solución del seguidor que esté dentro del conjunto de reacciones racionales o sea que aseguremos que el seguidor está optimizando a partir de las decisiones del líder más o menos este geométricamente lo podríamos imaginar no corresponde a un problema real sino simplemente es como para imaginarnos cómo está funcionando el líder toma una decisión un x1 vamos al problema dual a partir de eso como las decisiones del líder lo único que estaban modificando era la función objetivo del dual encontramos un punto extremo y a partir de eso podemos regresar al problema maestro y encontrar una solución que está en la región inducida que es la parte que está subrayada de arriba volvemos a iterar a partir de este nuevo vértice encontramos un nuevo punto extremo en el dual y seguimos iterando hasta que ya no podamos mejorar el segundo algoritmo lo que buscaba era romper romper con el problema que teníamos de que quedaba atorado en óptimos locales y decimos bueno ahora en vez de buscar que se igualen la función primal con la dual del nivel inferior permitamos que exista una cierta holgura y eso nos va a permitir encontrar soluciones del problema binivel no factibles pero que se encuentran dentro del conjunto de restricciones y iteramos y finalmente ya cuando se detenga simplemente encontramos una solución factible dentro de la región inducida más o menos hace ratito tomamos un x1 encontrábamos el punto extremo y encontrábamos un punto dentro de la región inducida en este caso nos tomamos la libertad con la holgura de encontrar otra solución que no sea factible en el problema binivel pero que al finalizarlo podamos encontrar una solución factible esto se logra a partir de este conjunto de restricciones la epsilon está generando las holguras para cada uno de los vértices y con esta nueva variable que es lambda k estamos asegurando que al menos en un vértice se esté cumpliendo esa igualdad considerando la holgura y penalizamos la holgura en la función de un objetivo final para que esta sea cada vez más pequeña finalmente dijimos bueno ya que tenemos estos dos tipos de algoritmos pues juntemos las ventajas de cada uno se genera un nuevo algoritmo que llamamos híbrido que lo que hace es funciona como el primero de puntos extremos iterativos en el momento en el que llega un óptimo local permitimos la holgura del segundo algoritmo salimos del óptimo local y seguimos iterando hasta que eso se detenga y ahorita vamos a ver en los resultados que este resultó ser el mejor enfoque por mucho ¿no? bien se implementó en esta laptop entonces no es una laptop muy buena sin embargo se pudieron resolver al menos los heurísticos en un tiempo bastante razonable la reformulación uno se hizo en en AMPL y se utilizó el optimizador de varo por cierto AMPL ahí voy a hacer el comercial es un programa bastante bueno que permite bajar licencias para cursos y tiene todos los optimizadores ¿no? se puede resolver cosas de Gurobi en varo en ciplex entonces si dan un curso pueden bajarse y le dan la licencia por un año para todos los alumnos y para el maestro y pueden solucionar problemas de todo tipo ¿no? este lineales no lineales enteros etcétera este bien y todo lo demás la reformulación 2 bueno hay una reformulación 3 que fue de juguete no la mencioné en esta exposición junto con los heurísticos se programaron en C++ y utilizaron ciplex para resolver los problemas este de optimización bien para probar las reformulaciones y los heurísticos generamos dos tipos de instancias las instancias aleatorias y las instancias realistas las aleatorias las generamos simplemente estableciendo parámetros y aleatorizando este todo lo demás y para las realistas obtuvimos información pública que estaba en Banco de México en INEGI en Secretaría de de Energía y información que dan algunas empresas en la bolsa mexicana de valores la dificultad es que pues muchas empresas no dan salvo las que están en la bolsa de valores no dan esa información entonces es complicado tener una instancia totalmente real pero lo que hicimos fue tomar como parámetros esos datos que pudimos obtener y generar instancias este que se asemejaran a la realidad generamos que son seis tamaños de instancia y treinta instancias para cada tamaño este y digamos los términos reales estarían más o menos a la mitad de de esto los sí representan los las materias los productos y los J las empresas entonces en México el número más grande de productos que se consideraron como petroquímicos secundarios fueron por ahí de ochenta y dos en los noventas entonces bueno está por ahí y de empresas de la industria petroquímica son ciento cincuenta y cuatro en el en el censo de dos mil cuatro entonces más o menos ahí es donde está la versión real bueno generemos una mayor y si lo podemos resolver se podría resolver el problema una instancia real lo primero que encontramos fue que el algoritmo de puntos extremos era muy bueno para las instancias aleatorias pero malo para las instancias realistas no encontraba las soluciones óptimas por otro lado el que permitía la holgura era al revés era mejor en las instancias realistas pero no encontraba óptimos en las instancias aleatorias y el híbrido bueno era mejor en en las dos tipos de instancias como ven al menos para la el tamaño de 50% el híbrido encontraba pues la mitad de de las de las soluciones óptimas aquí tenemos el promedio de los valores objetivos de las instancias y el promedio de los tiempos de soluciones podemos ver por ejemplo la reformulación uno que era no lineal le pusimos como límite mil segundos de cpu eso es lo que está reflejado en tiempo y después del segundo tamaño de 25 por 25 ya no encontró ninguna solución óptima y se quedaba pausado o sea encontraba soluciones factibles ya de la última no encuentra ni siquiera soluciones factibles pues tronaba el solver ¿no? entonces esa reformulación no no es muy útil la reformulación dos sí nos permitió encontrar las soluciones óptimas pero en un tiempo bastante grande sobre todo en las instancias más grandes ¿no? en la última instancia pues fueron 2600 yo creo que han de haber sido como 3 4 horas al menos en mi computadora eso tardaba este bien la reformulación tres era de juguete y los heurísticos podemos ver como el tiempo mejora bastante si comparamos los tiempos de los tres heurísticos con el tiempo de la reformulación dos pues de 2000 pasa al orden de 61 de 12 de 112 ¿no? y también la calidad de las soluciones era bastante bueno ahorita lo vemos en términos relativos el gap que es la diferencia entre la solución factible que entrega el heurístico y la que encontramos con el método exacto pues encontramos que es bastante bueno en general en el en el algoritmo híbrido ¿no? este y el ahorro relativo de tiempo el algoritmo híbrido era un poquito más lento porque tiene que hacer todas las iteraciones del primero de puntos extremos y luego introduce nuevas este subrutinas del otro ¿no? en tiempo no es tan bueno como los otros sin embargo pues sigue siendo un ahorro bastante bueno de 3.324% ¿no? o sea de pasar de 4 horas lo resolvía a 2-3 minutos entonces finalmente las conclusiones a las que llegamos al respecto fue el algoritmo híbrido es mejor tanto que las reformulaciones como los otros dos algoritmos encontramos otra cuestión ya no lo no lo puse en las presentaciones pero al final dijimos bueno ¿por qué no iniciamos con el algoritmo híbrido encontramos una solución factible en cuestión de dos minutos y luego introducimos esa solución factible a ciplex para resolver la reformulación 2 y eso resultó ser la mejor forma de abordar el problema un heurístico para acercarnos lo más cerca al óptimo y luego resolver con ciplex el problema con esa solución semilla y finalmente la conclusión en términos prácticos era la posibilidad de plantear estos problemas de la intervención y la regulación del mercado por parte del Estado pero de manera indirecta por medio de la participación de empresas de gobierno y también pues la posibilidad de aplicar la programación binivel a los problemas económicos más o menos esas fueron las conclusiones todo esto sirvió para la tesis de maestría y también elaboramos un paper que ya fue aceptado en Omega pero todavía no está publicado en físico y bueno eso es todo igual puedo acotar algunas cuestiones que se me pasaron cuando estaba viendo las bases de programación binivel algunos detalles que si es necesario tener en cuenta ¿no? uno de ellos es lo siguiente ¿qué pasa cuando el líder tiene varias posibilidades? o sea el perdón el seguidor el líder toma una decisión voy a voy a producir tanta cantidad de insumos ¿qué pasa cuando existen múltiples soluciones óptimas en el problema del nivel inferior? queda indeterminado ¿cuál es la solución óptima al problema binivel? ahí se utilizan diferentes tipos de enfoques el más común es el optimista que dice bueno pues elijamos la que más me convenga a mí como líder ¿no? en algunos problemas tiene sentido ¿no? cuando a lo mejor yo estoy optimizando y soy el estado o una empresa y los seguidores son mis empleados por ejemplo hay un problema interesante que estaba llevando una compañera allá en Nuevo León que era la distribución de áreas como el problema de cobertura el problema del líder era la de cobertura de una empresa de pizzas y los seguidores eran los repartidores de pizzas que ellos establecían su propia ruta entonces a lo mejor ahí sí puede haber una cooperación entre líder y seguidor no están no están contrariados ¿no? el seguidor podría utilizar podría tomar de las rutas posibles en caso de que hubiera varios óptimos varias soluciones óptimas pues la que más le conviene a la empresa para la que trabaja sin embargo en el caso del terrorismo pues puede aplicar el otro enfoque ¿no? el enfoque pesimista pues tomemos la que si hay múltiples soluciones óptimas para el grupo terrorista pues va a tomar la que más afecta al al estado ¿no? otra cuestión importante de estos problemas es que son de información completa ¿no? yo tengo que saber para poderlo resolver cuáles son las restricciones del seguidor cuál es su función objetivo y viceversa si no no es posible el resolverlo y bueno el otro caso que mencionaba que también puede haber múltiples seguidores si están en el mismo nivel por ejemplo un problema binivel de múltiples seguidores pues hay que encontrar el equilibrio y eso lo vuelve también computacionalmente muy complejo y también matemáticamente hay que demostrar que existe el equilibrio para ese problema etcétera es más complicado también existe teóricamente la posibilidad de tener todos los niveles que queramos yo he escuchado problemas trinivel que lo que hacen es reformular este problema del banco que mencionaba también lo estaba llevando un profesor de España y era trinivel ¿no? el nivel superior es un banco el siguiente nivel es otro banco y el tercer nivel ya son los clientes lo que hacen es convierten este problema en uno de binivel y luego a su vez este en uno de un solo nivel y aumenta la complejidad de computación no he escuchado que alguien plantee más de tres niveles porque se volvería cada vez más más complejo ya ¿alguien ha tenido una pregunta de una duda? ¿por qué dijeron esos teóricos? porque tenía la característica este problema aquí está existía la característica de que el problema dual asociado al nivel inferior era fijo para cualquier decisión de líder eso es lo que nos permite estar explorando los vértices si no tuviéramos eso o sea aquí por ejemplo en el nivel inferior en el primal podemos imaginarnos esa z como un problema que se está compactando o expandiendo su su región factible pero la función objetivo del seguidor permanece o sea esa no se va a mover crece o disminuye su 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 región de restricciones y queda fija en el caso del dual es al revés la función del dual se va moviendo pero el politopo del problema dual es fijo entonces eso nos permite saber que podría o sea si en algún momento pudiéramos conocer o explorar todos esos vértices pues ya no tendríamos que hacer nada metemos todos los vértices en ese problema fue de ahí en lo que surgió a partir de la característica no todos los problemas tienen esta característica no todos los problemas binivel en algunos casos por ejemplo que es lo más común la variable del líder no está incidiendo en las restricciones del seguidor sino comúnmente incide en la función objetivo entonces esa característica que tenía el problema del nivel inferior es lo que permite el primer enfoque y del primero bueno pues ahora agregimos la holgura y aquí tenemos la holgura ahora juntemos los dos heurísticos la idea y el apéndice de mi tesis fue bueno ahora hagamos el problema este donde no existe esta cooperativa entre las empresas privadas y donde cada uno lucha y entonces hay que demostrar la existencia del equilibrio entonces hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir creo que eran cinco tenía la demostración de cuatro pero la quinta me faltó y bueno ya quedó inconclusa esa parte y quedó como apéndice que inicialmente no era el objetivo de la tesis ahorita ya no estoy trabajando en ello en algún momento espero poderlo retomar y poder resolver ese caso que es como más general no pudimos contactar con ni con las empresas privadas ni con el gobierno entonces lo que hicimos fue veamos cuáles las estadísticas públicas y a partir de ahí intentemos generar instancias realistas demostrar que se puede resolver y a partir de ahí ya se podría llegar a alguna empresa pero no el problema no surgió al revés ¿no? de que las empresas de que ellas hayan propuesto el problema sino fue analicemos ese esquema ahora también la problemática fue que a partir de 2014 no de 2012 2014 con la reforma energética pues cambió este esquema ¿no? primero se permitían empresas empresas privadas con ciertas restricciones hasta los 90's luego se liberaliza en el sector de petroquímica secundaria poco a poco fueron entrando en petroquímica básica y la situación de 2012 fue bueno ahora ya pueden todo ¿no? entonces la situación actual de la industria petrolera se modificó con este gobierno también apuntaba como que eso iba a recambiar pero digamos actualmente este modelo no podría reflejar esa realidad a partir de las reformas estructuradas sin embargo puede aplicar para otros esquemas ¿no? en la energía eléctrica por eso aunque inicialmente lo que lo motivó fue el esquema de la industria petroquímica lo que intentamos fue bueno hagámoslo general ¿no? no necesariamente hablemos de petroquímicos sino de insumos y bienes de consumo final donde la característica principal es que el gobierno produzca la materia prima de una cierta industria y compita en esa industria con las empresas privadas que eso sí se puede encontrar en otros países ¿no? en Colombia existe en la industria petrolera me parece que en Brasil Bolivia en algunos países de América Latina y del sudeste de Asia existe ¿alguien más tiene una duda? ¿una pregunta? muchas gracias muchas gracias aplausos